hola chicas bienvenidas al canal un día más y bueno como ya habéis visto la miniatura en el título del vídeo vale éstas es un haul compras vale tipo de todo o sea aquí metido de todo está la express está el amazon está como os he puesto si no me equivoco teddy marvin mundo bueno hay un poco de cosas de compras acumuladas vale que ido haciendo lo que pasa que las he reunido vale para enseñar a las todas juntas y que tengáis bueno pues un videíto de esos esas que le digo yo y así os la enseño y a ver qué os parece las completas y nada pues como siempre os digo si no os queréis perder nada de lo que tengo que enseñar a continuación os invito a quedaros a ver el vídeo y como siempre digo dentro vídeo y como os he dicho pues hay bastantes cositas variadas y sinceramente de donde más tengo vale de donde más he comprado ha sido de marvin mundo porque lo tengo quien tengo una tienda aquí en un centro comercial para un centro comercial no en el campo y yo tengo no haber ahí ir en coche pero tengo más cerca del campo vale que otro sitio entonces ahí ahí está la tiendecita de marvin mundo y ahí tiro mucho de ella para muchas cosas pero bueno os lo voy a enseñar todo en general a ver y por dónde empiezo bueno pues empiezo por eso que he cogido al campo ya veis las pintas vale el maño me lo he hecho yo así no os quiero nada de serie ni deshecho sino que me lo he hecho yo así al revés para cambiar un poquillo pero bueno que he cogido al campo pues vale me las cojo todos los años de allí vale son esas zapatillas de aquí a esas tienen creo que una fresa unas piñas que no sé muy bien lo que es en la partecita está aquí es una piña si no me equivoco y estas son la talla 36 37 que a mí es que me quedan un poco grande pero claro talla más pequeña no hay en adulto ya me debería de ir a la zona infantil se me acaba de ir una zapatilla pero bueno estas son monísimas son rositas con rayitas en llevan ahí las letritas en purpurinas con lo le quitado la pegatina que ponen sam veranito hay con purto y esto es dios 16 17 pero a mí me están un poquito grandecitas pero bueno su precio es de 499 a ver si me enfoca vale ahí lo veis vale yo de estas todos los veranos o sea son de usar y tirar os explico esta zapatilla por mucho que le veáis esto de aquí esto se mete enseguida vale la suela así que es bastante buena porque es bastante buena la verdad pero esto se hunde enseguida entonces de un año para otro las las tiro vamos no me valen si quedan ya todas estropeadas y viejecitas entonces me suelo coger dos pares para pasar todo el verano lo que es en casa de esa por casa y con ellas paso todo el verano entonces cuando termina temporada de verano las coge las tiro y las otras son estas de aquí en la misma marca a la misma marca en la misma talla y el mismo precio aquí pone tropic col así como en letras plateadas veis llevan aquí el efecto de este veranito en grises que también sabes que gris me encanta y lo mismo también la talla 36 37 y su precio de 499 y son estas de aquí luego ya os digo que ya le quito yo todos los floripondios esto el precio etc y son dos las voy alternando las voy lavando y a medida de que cada vez que se lavan y esto de aquí se va metiendo más para adentro entonces ya cuando termina en el verano pues cojo y las tiro y al año siguiente pues hago lo mismo me cojo un par de ellas normalmente me las cojo o en el campo o en el primar pero este viaje pues como por ahora han ido al primar que ido al campo y así a comprar pues como las he visto que ya las habían puesto digo pues ya las cojo digo que luego tallas no hay por lo menos las pequeñas porque ponen súper poquitas esos que es verdad y yo digo ya las tengo me las guardo y las tengo vale por donde os continuo pues mirad por lo primero que tengo por aquí y en amazon estuve echando un vistacillo porque sabéis que vosotras yo llevo mucho pendiente chiquitín y por decir todo lo tengo que cambiar porque se me hacen verdes o sea el home que os hice del aliexpress vale excepcional los precios súper bien súper económicos pero se hacen verdes enseguida podéis estar apreciando por ahí se hacen verdes entonces pues claro me los tengo que ir cambiando y bien amazon esto de aquí me hizo muchísima gracia no era nada caro yo digo que estos son compridas acumuladas vale aunque lo haya contado en un mismo día y es este joyerín de aquí y es como así si fuera de viaje la voluntad de rosa ya lo sé si en color rosa un rosita bebé veis es como imitando a piel porque obviamente no es piel lleva el este de aquí el pie y lo abriríamos y lleva en la partecita de aquí ahí para poner pulse dictadas o cadenitas y con el bolsillo este veis este se abre y aquí sería para poner eso en la partecita ya le damos vale está así y luego hacemos así y veis ahí lleva los agujeritos para los pendientes y luego en la parte de aquí lleva aquí para poner anillos bueno lo que queramos y eso de aquí que esto se puede quitar veis es de quitar ya lo habéis visto vale habéis visto o sea que es de aquí tipo no lo voy a poner ahora pero vale para poner los departamentos como queramos uno más pequeñito uno más grandecito o quitarlos inclusive los dos y dejar el grande a mí me interesaba mucho por el tema este de aquí y el tema de aquí y el de aquí vale en las cadenas al final cabo como tengo el espejo joyero ahí pues sinceramente las tengo metidas ahí lo que pasa que me interesaba mucho eso porque esto me lo puedo dejar aquí mismo encima del tocador y cada vez que me vaya a cambiar de pendientes pues en vez de estar abriendo y cerrando allí mirando que aquí es más grande a ver ahí a veces que me agobio más vale ahora de buscar pues aquí me pongo lo que quiero ponerme por ejemplo en tres semanas y lo tengo más a mano y la verdad me hizo muchísimas gracias además dovin muy económico y creo que estaba de ofertas y con eso ya os lo digo todo y este es sería del amazon vale si queréis algún link de alguna cosita que yo pueda dejaros me lo dejáis en la cajita comentarios y yo os lo dejo vale como siempre hay de amazon creo que no tengo nada más crece pero bueno aparte sirve de viaje pero si te vas a cualquier sitio pues también te sirve para llevarte lo de bien vale eso por ahí luego del aliexpress que viene de aliexpress pues en el aliexpress estuve bicheando y esta bolsita de aquí lo voy a sacar del plastiquito es así un color no me cogí el color cali que es el más oscuro me cogí él es el beige y es así como si fuera efecto paja pero no es paja es tipo papel vale las asitas yo diría que eran en marrón pero son negras no sé cómo las apreciarís vosotras pero son negras vale lo que pasa que me gusta mucho el color citó por dentro viene por gradito para el precio que tiene está genial vale y un bolsillo aquí y luego lleva su correspondiente crema jet está aquí este lo pensé lo pensé lo compré con pensamiento de playa pero no sé si aquí me van a caber las cosas entonces no sé si al final lo voy a usar para playa o para paseos para no lo sé porque claro es que para paseos también el tamaño que tienes un poquito grande para mí si os fijáis es bastante grande entonces igual sí que intento ponérmelo de playa a ver si me si me caben las cosas y si me caben pues genial porque la verdad es súper mollosito súper flexible veis de cómo me gusta a mí entonces vamos a intentar por ahí vale continuamos yo había puesto no había puesto y así vale bueno continuo por el aliexpress así como también os había puesto teddy yo digo que es luego de aliexpress os lo voy a enseñar por encima y esto si queréis os hago un vídeo en exclusiva vale para que verlo más a fondo vosotros ya sabéis que yo tenía una limpiadora facial eléctrica que me compré aquí allá sin fin y se acabó pues ahora tengo está aquí que es la imitación también a la foreo se llama es forever la marca forever lo que pasa que lo pone muy claro muy claro para engañar a nadie madre en china y está a diferencia de la otra que yo tenía que es el este amiga pegado porque yo estaba mirando la foreo original la forma original ya sabéis lo que vale ya sabemos todas científicos y esta es mira por aquí a ver si me enfoca por dios tiene los granulitos chiquititos aquí tiene también lo de la esquina de aquí por la parte de atrás lleva el gránulo este más gordo que supuestamente es para la exfoliación y lleva hasta el tapón citó del cargador como la foreo o sea es que me queda impresionado es un clonazo total no sé cómo irá porque todavía no la probó veis lleva su tapón citó de silicona igual igual que la foreo o sea impresionante es un clonazo pero claro y nada está después ya lo sabéis se apete al botoncito de en medio se enciende la luz no sé si escucháis hay más intensidad y hay menos intensidad yo os digo que no he probado todavía o sea la tengo para probar vale y a ver cómo funciona si es más o menos como yo lo que tenía o no de todas formas si queréis un vídeo pues y luego en la cajita de esta que viene lleva el cablecito para cargar y claro yo cuando lo estuve viendo si es el mismo al mismo que el de la foreo mirar no se engañó veis el mismo cachivate con portugues se ve lo que pasa y el cablecito es súper corto eso sí que tengo que decir lo que es súper corto y ya veremos a ver cómo funciona es de la marca está aquí ahí tengo que decir a ver es del aliexpress pero ha venido de españa vale es envío desde españa y me ha tardado dos días ya no digo más se hizo el envío y al día siguiente ya la tenía en casa entonces esta si queréis un vídeo un poquito más en profundidad pues yo lo hago a ver no la puedo comparar con la foreo porque obviamente yo a freon no la tengo pero si me ha quedado súper rayada porque lo único que le falta es que ponga a foreo ahí en en lo que es el limpiador y entonces ya sería vamos lo como la original va ido en el aliexpress pues yo creo que he terminado así para los voy a enseñar lo del teddy que son dos cositas y como lo tengo por aquí y amando por al lado pues ya sabéis que yo soy la loca de los necesarios pues bueno y estos dos de aquí y me enamoré completamente de ellos uno es este de aquí a pesar que quita la etiqueta es el más chiquitito que lleva dos flaminguines una en cada esquinita es de pvc pone tropical lleva la cremallera y está es transparente los dos son transparentes este es un poquito más durito vale sería este de aquí y este tiene un precio de vale como arriba no le hacemos caso es el de el segundo serían de 250 este vale y este me ha hecho mucha gracia porque para meter las cositas así en el bolsito que lo solemos llevar pequeñito en verano pues me ha hecho muchísimas gracias y luego vi este aquí vale que este por examen lleva él tucán hay este plástico es un poquito más grandito también es de cremallero y este yo no sé si será el tamaño perfecto para el bikini sí que tengo que tener alguno más por ahí pero bueno vamos que lo vi a vale este sí su precio es un euro veis este yo lo cogí y era baratito vale este segundo estos son del tedio estoy bicheando por ahí por toda la tienda tal uno es más grandito que el otro pero y negocios me gustan los dos negocios vale pues ahora ya vamos con marvin mundo vale todo lo que he comprado marvin mundo la mejora conocida aquí yo os lo voy sacando ya lo voy a enseñar bueno lo primero le compramos a mi hijo este parte de aquí que es de axel veis es un neceser y lleva el desodorante y la colonia está aquí no sé si lo podéis abrir o no para enseñaros el neceser es así un tipo gris y luego dentro pues nos llevará el cartoncito como siempre mira esto súper bien colocadito y lleva la colonia y es la dar tentación ahí sale que es de 100 mililitros este estado de oferta del pack vale a ver saco la botellita es está aquí axel y estaba muy bien para el precio que tenía la verdad estaba súper genial y su desodorante body spray vamos se puede usar de las dos maneras y este contiene 150 mililitros vale este es el pequeñito pero aún así con de bastante porque con de bastante yo lo sé es que mi hijo un gasta mucho la axel porque le gusta mucho al marido también pero a mi hijo le encanta el canto esto por aquí sería para la parte de pequeñita y el pequeñín bueno pequeñín a ver que va a hacer 23 tacos pero es muy pequeñín vale luego seguimos veis luego compramos otra parte que es del mismo vale pero que también estaba de oferta y creo que estaba a un euro 21 euro 29 vale este viene por separado este también es para mi hijo porque estos es que parece que se los coma o sea obviamente es que se los como y luego mi marido se ha cogido este tiene no sé si es no ahora sólo no tengo ni idea que es de adidas si alguna vez probado dejármelo en la cajita comentar es porque no tengo ni idea y este lleva 200 mililitros este sí es el climacol no sé qué emoción por ahí se verán pantalla y es este de aquí mi marido es que va cambiando mucho de eso adelante pasa como a mí yo haya temporadas que me van bien unos y temporadas que me van bien otros vale luego por ahora ya voy yo creo que voy yo ya sí a ver cómo me estáis viendo ya estoy para tintar obviamente claramente vale ya toca pero os voy a explicar una cosa bueno resulta de que yo he tirado a por mi tintero real que es el que yo me he hecho siempre vale la han subido de precio que os podéis hacer una idea o sea está subidísimo de precio y yo mirando 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 yo me acuerdo de que la marca está que hace mucho tiempo estaba en el mercado ni la quitaron con champús acondicionados etc y me gustó mucho para productos el cabello bueno pues he visto este de aquí que es de la marca si os es sin amoníaco 0% amoníaco el aro está reflejando un montón es el tono negro intenso vale que ya sabéis que mi raíz y mi pelo es negro y lo voy a probar porque se tiene un precio así que me quedó de 4,50 de 4,50 el otro me han subido creo que son a 8 y pico es casi el doble con lo cual que sí que lo están subiendo todo porque sí que lo están subiendo todo pero vamos es que es una exageración y el tinte ya sabemos cuando salen las canas yo por lo menos me lo tengo hecha yo no me veo con canas aún entonces voy a probar este os daré mi opinión sincera 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 yo sabéis que no miento si dura si no dura si cubre bien las canas si no las cubre porque quiero tenerlo muy en cuenta por el precio entonces eso por ahí luego yo también me he comprado desodorante he cambiado otro poquito estaba usando de san ex vale ya me he comprado este y yo es el que el que se me va el que utilizaba antes que es el de nivea el invisible pero el normal vale es el normal de toda la vida tengo dos pero os enseño uno vale es el original el da can white pero el original hay que no hace mancha yo este sé que me iba súper súper bien hacemos un montón de tiempo y yo supongo pues que me a ver ahora para el tiempo que viene pues éste me va genial para lo que son las manchas blancas y todo porque claro la ropa a ver no es lo mismo en invierno y en verano entonces me he cogido dos que también ha subido un mogollón de precios de eso delante yo de verdad no sé qué pasa pero está subiendo todo y luego me cogí que vi esto de aquí me llama un mogollón la atención es de la marca web tan guay es que dicen maquillaje no tienen mucho pero algo tienen esta marca web tan guay y es un cobran que ya 4 es una paleta redondita con cuatro tonos que de esta no tengo yo ninguna vale de ninguna marca yo sé que el verde es para los granos el tono salmón citó para las venitas el marzo citó y el blanco sí que no tengo ni idea para lo que es como no sea un limoniador que han metido ahí no tengo ni idea pero es para el corrector o sea de con lo cual no sé yo y el blanco para que sea si lo sabéis me lo dejáis en cajita comentarios porque no tengo ni idea ni idea ni idea sinceramente y luego como novedad que ya me hacían falta porque también las tengo para hacer vale se verá por ahí las cejas las tengo para hacer me he cogido dos pinzas de la marca better que es un último modelo que han sacado a ver si las quiero enfocar en rosita no podía faltar y en aranja pero a ver no me cogió las dos iguales vale las rositas son biseladas podéis estar viendo el corte por ahí vale que la piense la pinza es biseladita y la naranja es la red no era muy caras y es el sistema este nuevo que han sacado que lleva un imán es que no sé si podéis estar apreciándolo en cámara porque no las he abierto todavía y en teoría pone deis ahí está poniendo en el cartoncito que están imantadas vale y o sea el imán cuando tú vas a coger el pelo te hace como menos esfuerzo menos no sé qué bueno total me he cogido una biselada y una plana la biselada es la que uso yo siempre pero voy a mirar la plana a ver cómo va porque no lo he usado nunca y esas dos son súper económicas no sé si valen 2 con 80 o algo vamos por un estilo no llega a los 3 euros los 3 euros y poquito y por las he cogido pues ya de repuesto una de la otra porque esas también yo no sé qué hago que ellos se comen los desodorantes y yo me conmigo como las pinzas porque vamos me como las piezas no me dura el canto un duro y éstas ya las había visto y anunciadas lo que no sé es cómo irán si bien si mal no lo sé también os diré la opinión en un próximo vídeo porque no tengo ni idea y bueno pues si yo sepa más compritas así acumuladas no tengo eso era todo lo que tenía vale os quería hacer un vídeo para enseñar lo todo y luego ya pues si eso está los mil millones de las cositas como siempre y ya no os doy más la chapa que ya he cascado bastante durante todo el vídeo pero bueno así sabéis ya de mí un poquito más vale y nada chicas y chicos espero que os haya gustado que os mando millones y millones de besos a todas y a todos y a ver si próximamente ya me pongo al plan con el maquillaje y hacemos un vídeo de maquillaje yo os enseño algunas cositas y nada desde aquí pues como siempre os digo que espero que os haya gustado y hayáis pasado un ratito entretenido y nos vemos en un próximo vídeo chao